¡Cielos! Ven aquí, Lofty, déjame ayudarte. ¡Espato! ¡Cuidado! ¿Y cuándo llegará el árbol de Navidad? ¡Auxilio! 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 ¡Oh, ya te puedes contar! ¡Vos que atrapará! ¿No estás seguro? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Te vienes aquí a menudo? ¡Ah! ¡Eres muy ligera para bailar! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Papá! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Espero! ¿Espero que… Ay, déjame cerrar la puerta Entra, por favor Voy a tener problemas si no lo haces No digas nada Fantástico Ay, no Tenía que pasar eso Hecho Vaya La alcaldesa se molestará si ve eso Créeme, esto no está nada bien ¿Dónde está? Una petición especial de la alcaldesa Quiere que le construyas un podio para el concierto de esta noche ¿Qué es ese ruido? Cielos, no pasó nada Estas cosas son contragolpes La vida del rock and roll es difícil No es nada de lo que no me puede encargar Cielos No pasó nada No, 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 no